de Estados Unidos hoy tampoco tuvieron un buen día. De acuerdo con Bloomberg, el subíndice de commodities agrícolas registró una caída de 1.24% para ubicarse en 41.91 dólares. El subíndice de energía bajó .50% a 41.28 dólares, mientras que el subíndice de Bloomberg de commodities de ganado ganó 2.01 por 27.45 dólares. Y finalmente, en sentido contrario, el subíndice de metales industriales subió 1.26% a 121.84 dólares. Y ante la llegada a este acuerdo en términos comerciales entre Estados Unidos y México, seguimos viendo más reacciones de los mercados. Nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompaña Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable en Finamex. ¿Qué tal, Almudena? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Cuéntanos, ¿cuál fue la reacción de los mercados ante esta noticia? Pues, Susana, la reacción que vimos ayer en los mercados ante la noticia que los gobiernos de Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo que cubre la mayoría de los temas controversiales sobre el TLC fue moderadamente positiva. Considero que el mercado había descontado parte de la noticia. La semana pasada hablamos de que a partir de que funcionarios, tanto de Estados Unidos como México, comentaron que estaban cerca de un acuerdo, los mercados reaccionaron positivamente y este sentimiento se extendió durante toda la semana pasada y esta. El tipo de cambio tenía una apreciación de aproximadamente del 1%, mientras que la bolsa ha dado un rendimiento de casi 5%. No podemos olvidar que falta la integración de Canadá al acuerdo. Hoy comenzaron las pláticas. Ahora, me parece importante mencionar que si Canadá no se incorpora, varios especialistas han señalado que al no ser ya la renegociación de un tratado trilateral existente, sino que sería la negociación de un nuevo tratado bilateral, el Congreso de Estados Unidos tendría que comenzar todo un proceso nuevo y seguramente sería con un nuevo Congreso, ya que existen elecciones legislativas en noviembre y los demócratas hasta ahora parece tener ventaja, lo que generaría mayor incertidumbre. Además de que dificultaría que se pueda afirmar antes de diciembre que existe el cambio de presidente en México. Entonces tendremos que estar al pendiente esta semana de los acontecimientos con Canadá para que se dé mayor certidumbre de la relación en Estados Unidos tanto con México como con Canadá. Bien, Almudena, y en la Bolsa Mexicana, ¿qué empresas tuvieron una reacción más positiva y por qué? Pues mira, después del anuncio del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, como ya mencioné, vimos una reacción positiva de la Bolsa, el IPC subió 1.58% y varias empresas que habíamos visto rezagadas subieron ayer más de 3%. Las increíbles acciones que más subieron fueron Axtel, Cemex, Bolsa, Grupo México Transportes y OMA. Si vemos, Grupo México Transportes había sido afectada por la conexión que tiene en la frontera con Estados Unidos. En el caso de OMA, al tener aeropuertos que tienen mucha relación con Estados Unidos, como son los aeropuertos de Ciudad Juárez, Monterrey y Chihuahua. En Cemex, aparte de tener un débil reporte del segundo trimestre, se vio afectada por tener plantas en Estados Unidos. Entonces, la noticia de la renegociación no fue solo buena para México, sino también para empresas internacionales, sobre todo para compañías automotrices, ya que en el acuerdo entre Estados Unidos y México, Estados Unidos cedió en algunos aspectos, por lo que esto generó un sentimiento positivo de que se podría disminuir las tensiones existentes entre Washington y Bruselas. Recordemos que el presidente Trump ha hecho referencia sobre imponer aranceles al sector automotriz europeo debido a que considera que tiene que reducir acuerdos comerciales injustos que tiene Estados Unidos con algunos de sus socios principales. Entonces, por ejemplo, el fabricante de componentes de automóviles francés, que tiene plantas en México, subió 3.94%, y vimos otras empresas con rendimiento positivo, como Ford, General Motors y Fiat en Estados Unidos, y en Europa, Volkswagen y BMW, que subieron más de 2%. Ahora, lo que vemos es que hoy entró más incertidumbre con respecto a qué va a pasar en Canadá y los mercados reaccionaron al final negativamente. Bien, pues estaremos muy atentos, Almudena, al cierre de esta semana. ¿Qué pasa con la incorporación de Canadá a las renegociaciones del Telecan y, por supuesto, la reacción de los mercados? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Muchas gracias. Gracias, Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable en Finamex. Y para City Banamex, después de que...